Muy buenas tardes, Radio Escucha, y bienvenida a nuestra invitada. Carmencita Tedman McIntyre desde Boquete, y ahora nuestra invitada de lujo. La invitada de lujo nada más y nada menos que es Maribel Gordón. Es realmente la que va a solucionar, creo yo. Tenemos todos los problemas ambientales que nos afectan a todos en esta patria, ¿verdad? Nos afecta la vida, porque si se destruye el medio ambiente, los animales, todo, pues al final va a destruirse el hombre. Así que, pues Maribel, te damos la bienvenida. Nos da gusto, ¿verdad?, que nos honres a través de estas ondas de Radio María que se encuentran actualmente en 70 países. Porque nosotros, pues realmente, tanto la Iglesia Católica como todos los que nos escuchan, porque son lo social, que somos el ser humano, pues nosotros estamos atentos, ¿verdad? Queremos, antes de iniciar esto, a ver, Maribel, ¿quién es Maribel Gordón? Explícanos. Bueno, hola Selma, Carmencita, Leila, gracias por la invitación. Un placer estar aquí en Radio María, compartiendo con ustedes algunos elementos del acontecer nacional y social y ambiental. Bueno, Maribel Gordón, yo siempre digo una mujer panameña, una mujer panameña. Para que todos sepan realmente por qué razón tú hablas con propiedad, por qué razón sabemos, pues que tú eres candidata a la presidente, ¿verdad? Así que, ¿quién es Maribel Gordón? Bueno, decía mujer panameña, yo siempre digo que hoy hay que destacar estos elementos. Soy una persona que cree en la necesidad de resolver, atender los problemas de nuestro país, de nuestra patria. Me forjé desde muy temprano de la mano de mis padres, uno oriundo de Penonomé, mi padre. Yo viví en Penonomé cuatro años en mi vida de infancia, y mi madre es de la arena de Chiteré, en la cual compartí todos los procesos de vacaciones en ese lugar. Tengo buenos recuerdos de ambos instancias. Yo nací en la ciudad de Panamá, fundamentalmente me crié en los barrios de este país, viví por mucho tiempo en San Felipe, estudié en el Instituto Nacional, ingreso a la Universidad de Panamá, a la Facultad de Economía, soy economista. A partir de allí inicio mi vida organizada, yo digo, porque pertenecía a gremios estudiantiles en la Facultad de Economía, ocupando los más altos cargos de la vida estudiantil a nivel de la Universidad de Panamá. Pero también soy una persona que salió muy temprano de la universidad. Yo hice mi carrera en cuatro años, conté sí y todo, la primera en graduarme en mi promoción. Estudio maestrías, una en política económica y sector externo, otra en valorización económica de bienes y servicios ambientales, y la de docencia superior. Pero desde la década del 90 me vinculo al movimiento social, en un primer momento a acompañar a organizaciones sindicales en sus luchas reivindicativas. Posteriormente comienzo a caminar con un conjunto de organizaciones en nuestro país, organizaciones campesinas, indígenas, organizaciones de mujeres, en la cual inicio temprano también en mi vida estudiantil pertenecía a algunas organizaciones de mujeres. Camino con organizaciones de cooperativistas, micros y pequeños empresarios, organizaciones juveniles, de pobladores, organizaciones gremiales, a las cuales también he acompañado en mi calidad de economista, de una economista comprometida con el movimiento social panameño, y creo que ahí está mi trayectoria, que ha sido una trayectoria en el marco de la lucha que hemos emprendido, los panameños y las panameñas, por tener una sociedad con justicia y equidad social. Esa es Maribel Gordón. Bueno, y empiezo mi vida política, yo siempre digo que la vida política de una persona no tiene que ver con participar en torneos electorales. La vida política tiene que ver con la participación en la toma de decisiones sobre los diversos problemas que nos acontecen. Entonces, en ese sentido, mi vida política inicia también de manera temprana esta inquietud de poder proponer, de poder ser escuchados, de poder ser proponente de procesos que transformen esta sociedad, que es una sociedad de inequidad, de desigualdad, de pobreza en medio de riqueza, y que hoy lamentablemente es una riqueza que se quiere sustentar sobre la destrucción de los recursos naturales, sobre la destrucción de la biodiversidad, para favorecer intereses, los apetitos de ganancias extraordinarias de unos pocos, atentando contra la vida de todos, de todas, y de todas las especies, no solo de los seres humanos. Y por eso es que hemos llamado a esta necesidad de construir una sociedad donde exista un equilibrio, una armonía entre seres humanos y naturaleza como una condición necesaria, urgente, para preservar la vida digna. Así es, así es. En ese orden de ideas, pues, vamos a hacer la pregunta que se les ha hecho a todos, el bendito contrato minero. ¿Qué pasa con ese contrato minero? Bueno, desde temprano nosotros hemos rechazado ese convenio, ese contrato, porque desde el primer momento ha sido un contrato leonino a los intereses nacionales y sociales, un contrato que garantiza ganancias extraordinarias para una empresa minera transnacional, pero que atenta contra la salud, contra la naturaleza y la vida de los seres humanos en este país. Un contrato que ha sido declarado inconstitucional, que genera lo que los ecologistas, los ambientalistas y economistas denominamos externalidad negativa y que ha implicado destrucción de la naturaleza, desplazamiento de las poblaciones y ha implicado también contaminación de aguas, de ríos, de la, del, y destruido la biodiversidad. Hay que recordar que está inmerso en la región, en una de las regiones mesoamericanas con mayor biodiversidad en el mundo, pero eso no ha sido considerado. Se habla mucho del aporte de la minería al producto interno bruto, un aporte que si usted resta el daño ecológico a la mayoría de ellos de carácter permanente, el resultado es negativo. Como economistas siempre hemos señalado que es necesario valorar, mirar los costos de oportunidad, es decir, las posibilidades de lo que podría rendir e implicar otras actividades económicas que no contaminan, que no lesionan al ambiente. Recordando siempre que, por ejemplo, en algunos países esta relación minera al cielo abierto ha sido prohibida precisamente por las lesiones, por el impacto negativo que genera un proceso minero que quiere ser impuesto a toda costa por parte del gobierno y que ha seguido insistiendo en que este contrato sea aprobado a pesar de que Panamá definió que no quería ser un país minero por las implicaciones que ellos tienen. Nosotros escuchamos hace dos o tres días al licenciado Gutiérrez representando a la mina diciendo que precisamente como la mina estaría ubicada en esta área tan tropical como podemos llamarla, pues cuando se acabara no había ni necesidad de reforestar porque iba a llover y la naturaleza en sí misma se iba a reforestar todo. Que la mina iba a ayudar un poquito a la naturaleza para que dentro de poco tiempo quedara como está ahora. ¿Cree que eso sería posible? Hay daños que son irreversibles. Lo que pasa es que a veces solo se quiere contabilizar lo que es visible. Pero hay una serie de vida que no es visible a primera vista pero que es destruida cuando se arrasan por ejemplo los árboles. en un árbol hay diversas especies de vida que conviven permanentemente allí. Los daños que genera la actividad minera sobre la población que reside alrededor de la misma y de la población que trabaja en la minería en términos de salud también hay daños irreversibles para las personas. El daño y el impacto que genera sobre otras actividades que posteriormente no puedan ser realizadas también tienen un carácter de alto riesgo y no es cierto porque cuando generalmente las empresas mineras se van de nuestros países lo que dejan es destrucción es contaminación y eso ha pasado en otras latitudes pero también en Panamá nosotros recordamos la mina de Santa Rosa donde quedaron grandes tinas del exiliado que afectaron y que siguen afectando a la población entonces las posibilidades uno no son del 100% son ínfimas de recuperación o lo que dicen mitigación mitigar es reducir el daño pero el daño está el daño per se el daño existe y se mantiene y se multiplica en el tiempo y creo que es parte de lo que no se quiere considerar producto de que aquí se antepone la ganancia por encima de la vida y creo que ese es uno de los desabruptos que tiene la política pública en nuestro país donde no se protege y garantiza la vida digna de la población y de todas las especies ahí perdemos microespecies estamos perdiendo esa es una región que llamamos el corredor biológico mesoamericano es parte de ese corredor que tiene un carácter con cierta rigurosidad de que debe ser protegido sin embargo en Panamá se ha ido por encima de cualquier tipo de criterio para favorecer a una actividad que genera más lesiones que beneficios además no sé si me comparte nosotros estamos viviendo un cambio climático insoslayable en donde va a alterar toda toda la vida y si seguimos así ahí no va a poder crecer independiente porque llueva como acá no sabemos qué va a suceder dentro de cinco años como han dicho los científicos ese es otro elemento fíjate aquí se dice que se está preocupado por el cambio climático como si fuera futuro cuando está siendo en presente pero además creen que se puede resolver el tema de los efectos que tiene estos cambios climáticos firmando acuerdos se firman acuerdos se firman pactos internacionales sin embargo la dinámica economicista se mantiene destruir naturaleza que es lo que realmente si se atiende puede contribuir a reducir a mermar a eliminar los daños que generan este tipo de actividad económica que son lesivas a la vida entonces hablar de firmar y generar políticas públicas sobre el cambio climático manteniendo actividades que son depredadores del ambiente es un engaño es una falancia y eso es lo que hacen nuestros gobiernos firmar convenios internacionales para que le pongan el ganchito cuando en la práctica lo que hay es destrucción de la vida y la naturaleza así es en cuanto a la escasez de agua que también se habla mucho a nivel internacional estamos nosotros previendo o considera que se está previendo la escasez que va a ser insoslayable ¿no? ¿y qué propone usted para este elemento importante? Esa es otra de las consecuencias que no se considera porque ellos dicen no usamos el agua del río que no es cierto los ríos están siendo contaminados se utiliza agua proveniente de los recursos naturales y hay un problema a nivel mundial que está siendo de gran preocupación y es el tema del agua del acceso al agua sobre todo para recursos humanos pero también para actividad económica en el caso particular de Panamá nosotros cada vez vivimos una situación en donde los panameños y las panameñas no tenemos agua 724 producto de muchas condiciones y una de ellas es la mala utilización que se le está dando al recurso hídrico en nuestro país nosotros tenemos que recordar que se supone que la base del espacio territorial del ordenamiento territorial en Panamá está también sobre el recurso hídrico uno de las actividades económicas de nuestro país depende del recurso hídrico que ya ha señalado que se pone también en peligro su ejecución su realización sin embargo se insiste y aquí lo grave en esta relación es que se atenta contra los recursos hídricos se merma las posibilidades de tener una garantía de agua para la población en sus diversos usos se está atentando contra ellos pero además el contrato quiere ser el modelo de ley marco para las otras actividades mineras que se pretenden imponer en el país entonces yo creo que eso profundiza aún más una política que está siendo irresponsable por parte de yo no digo sólo de este gobierno sino desde que se comenzó a ejecutar este contrato leonino que algunos han comparado que es peor al Jaiguno Barila que ningún panameño firmó y que estamos atentando precisamente contra la base económica contra la base social contra la base ambiental de nuestro país y en ello el recurso hídrico es uno de los elementos que más desfavorecidos se está viendo hay que recordar que esto es una minería a cielo abierto que ha sido negada en países como Costa Rica en cuanto a lo que se refiere el agua que todos vamos a sufrir los seres humanos dentro de poco con este cambio climático tenemos una gran industria que hasta ahora ha funcionado bien que es el canal de Panamá una industria de agua como Maribel Bordón pretende o propone verdad si se va a ver con esas sequías que pronostican los científicos dentro de poco tiempo vamos a tener versus que nosotros utilizamos la misma agua el panameño usa el agua verdad también que se utiliza para el canal que se propone para lograr un equilibrio o que no nos dejen sin agua a todos los Panamá yo creo que debe haber un uso racional creo que hay que discutir las prioridades en el uso del recurso hídrico por ejemplo el uso del recurso hídrico para consumo humano en Panamá ocupa el tercer nivel de prioridad tenemos que hacer una definición nacional en donde haya un comportamiento lógico integral del uso que le vamos a poner a un recurso tan importante que es el agua en ese sentido nosotros creemos uno en la necesidad de que el ordenamiento territorial siga bueno no siga porque no se ha cumplido se establezca a través del recurso hídrico en nuestro país dos creo en la necesidad de establecer un mecanismo claro que el uso de agua para consumo humano tiene que tener un carácter de derecho y un carácter público tres creo en la necesidad efectivamente de garantizar un recurso hídrico para la actividad económica no solo para el canal sino para la agricultura para la industria lo que no es posible es que nuestras fuentes de aguas naturales sean contaminadas sean destruidas que es un poco lo que ha venido caminándose ha venido caminando en función de una política que no mira el desarrollo sostenible sino que es una política que está dirigida a arrasar con los sistemas y los ecosistemas en nuestro país y que cuando esa política se impone porque aquí se ha impuesto incluso a veces a la fuerza atenta contra las posibilidades de desarrollo nacional y social contra el bienestar humano entonces en ese sentido nuestra propuesta es que el agua es un elemento fundamental debe ser valorado bajo un concepto de derechos tiene que ser el criterio ordenador del territorio hay que garantizar agua potable de manera permanente para la población como una de las prioridades fundamentales y que el agua sí tiene que ser la base también que permita el desarrollo de actividades económicas siempre pensando en vida digna eso significa que la vida está por encima de cualquier otro criterio del accionar social ahora bien en cuanto a la vamos a ver si se puede restablecer ¿verdad? en cuanto a la pérdida de la biodiversidad que acaba de señalar ¿eso se da solamente allá en la mina o consideras que todas estas acciones que se está tomando para aumentar las viviendas contribuyen a la perda de diversidad y cuáles serían las consecuencias a corto plazo contra el cambio climático? claro en Panamá no hay una política pública planificada y es uno de los problemas que estamos teniendo en el ejercicio del quehacer público y de la política económica en términos macroeconómicos eso atenta contra las posibilidades y las oportunidades de un desarrollo armónico que garantice la sostenibilidad a nivel social a nivel económico a nivel cultural a nivel político incluso por ejemplo hay un claro desorden en lo que es la configuración de la estructura inmobiliaria en nuestro país aquí no hay una planificación no se sustenta por qué tenemos que tumbar un árbol para construir en otros países es evidente es claro que en un ordenamiento de planificación una de las exigencias que se le hace a los constructores de vivienda es que tengan que justificar por qué tienen que derrubar árboles tiene que justificar por ejemplo cómo quedan las fuentes de agua y las causas del agua en proyectos inmobiliarios el problema en Panamá es que tenemos ciudades dormitorios que producto de la falta de planificación crecen de manera desordenada ante una política que no mira ordenamiento territorial y creo que es algo que va que nos está ya pasando factura en términos de acceso al agua potable en términos de la destrucción de la naturaleza en términos del derroche de energía en términos de condiciones de salubridad de la naturaleza de la naturaleza en términos por eso nosotros hemos planteado en el plan para la vida digna la necesidad de un proceso planificado que esté dirigido a garantizar desarrollo nacional desarrollo social con sostenibilidad ambiental nosotros hablamos de justicia ambiental algo que está cercenado en nuestro país porque quienes lesionan la naturaleza no tienen ningún tipo de de sanción o y cuando se les sanciona son de manera irrisoria cuando el daño que han generado es un daño que muchas veces no puede ser reversible así es vemos también que últimamente han habido una serie de protestas verdad pero las comunidades del área del canal porque con aquel crecimiento que se está dando entonces se está acabando con todo aquello que se por lo cual se luchó y por el cual se derramó sangre que se podría hacer por ejemplo quieren hacerse en el cerro Ancón quieren hacerse establecimientos quieren emplear el metro y para tales efectos pues van a destruir gran cantidad de lo que es patrimonio histórico que diría Maribel Gordón a ese respecto bueno he conversado y he estado hemos estado en procesos de discusión con los compañeros y compañeras de las áreas revertidas ellos están hablando de despojo lo que se está viviendo en las áreas revertidas no hay un respeto de las zonificaciones se ha se ha privilegiado el hacer y construir grandes edificios el establecer en esas áreas proyectos empresariales no hay una connotación de proyectos sociales que permitan la sostenibilidad del área se han destruido canchas para dar pie y parque para dar pie a proyectos económicos que yo entrecomiaría y por eso es que nosotros sentimos que la política hacia las áreas revertidas tiene que estar en el marco del respeto la preservación y la garantía del patrimonio histórico del patrimonio cultural y del patrimonio ambiental los tres están siendo lesionados en las áreas revertidas no hay un proyecto planificado hacia el desarrollo lo que existe es una especie de inmobiliaria desde el sector público que cree que la única posibilidad es de potencializar e incorporar las áreas revertidas al país es vendiendo las tierras sin ningún tipo de ordenamiento y es parte de lo que nosotros hemos señalado que hay que revertir esa política esa política que está con una visión de una autoridad que tiene que ver con las áreas revertidas que es como una inmobiliaria sin ninguna planificación dirigida a desarrollo nacional social y ambiental y hoy por hoy dada esa situación ¿qué es lo que le recomendaría a las personas que escuchan ahorita mismo no solo áreas revertidas que están siendo destruidas pero también parte de la ciudad que no se ha respetado la historia estructuras árboles ¿qué le diría que le aconsejaría al ciudadano de aquí hoy ¿qué podemos hacer? Yo lo primero quería recordarles cuando los panameños y las panameñas luchamos para la reversión del canal y sus áreas revertidas para que cesaran las bases militares en este país un sector reducido de la población dijo de soberanía no se vive no se come pero hoy es el sector que está usufructuando precisamente de las áreas revertidas y del canal entonces tenemos que recuperar esa lucha en el sentido también ambiental que dicen que no vivimos de humedales que no vivimos de los manglares y no valoramos el papel que juegan en el conjunto de mantener una vida digna que son responsables de garantizar y proteger de alguna manera la vida misma frente a los fenómenos ambiental naturales que mucha gente dice hoy no son tan naturales han sido provocados por la codicia por ese pasar de dejar de producir para satisfacer necesidades fundamentales de vida y hoy la producción es para la máxima ganancia de unos pocos entonces yo a esa población le digo que tenemos que tomar conciencia y que tenemos que luchar precisamente para garantizar el equilibrio seres humanos naturaleza para que el proceso de producción y redistribución de producción y distribución económica guarde un sentido y ese sentido tiene que estar dirigido a garantizar vida digna que está siendo cuestionada en la medida de los despojos de la medida del derroche y destrucción de nuestros recursos que son además del recurso humano son la base el potencial fundamental para garantizar desarrollo nacional entonces creo que los panameños y las panameñas tenemos en este momento una gran responsabilidad frente a los temas ambientales tenemos que denunciar esa política arrasadora depredadora y tenemos que fomentar una política económica que sea sustentable y sostenible pensando en ese valor necesario y fíjate digo valor y no precio porque es uno de los problemas que tenemos que bajo la lógica del neoliberalismo se ha querido conducir la naturaleza al mercado y cuando se conduce la naturaleza al mercado lo que se pretende es otorgar precio y el que paga gana cuando la lógica es la naturaleza tiene valor un valor para la vida humana para ese ser humano de necesidades y no para la ganancia extrema extraordinaria que es sobre la base del cual se quiere gestionar la política pública tenemos que tomar conciencia además de la necesidad de una producción sostenible en el sector agropecuario en el sector industrial e incluso en el sector de la distribución que es el de servicios comercios entonces hablamos de agricultura sostenible yo creo que tiene que haber una industria también sostenible una industria que mire los efectos los impactos que puede generar y buscar alternativas el problema de muchas de las alternativas es que han entrado también en esa lógica de mercado en esa lógica depredadora y además hay un cúmulo de obstáculos para que sean algunas alternativas que pudieran ser factibles irradiadas a la sociedad porque hay obstáculos frente a quienes controlan oligopólico monopólicamente la producción el proceso económico entonces mi llamado es a eso a que tengamos claro por ejemplo que hoy nos quieren vender la minería como pretexto para salvar la caja del seguro social y para las pensiones de los bucilados y usted no puede decir que voy a salvarle la vida a un pensionado a través de una actividad minera que lo que genera es muerte destrucción no son los canales tenemos otros referentes tenemos que hacer un ordenamiento de la economía por ejemplo eliminar todo gasto suntuario todo negociado toda corrupción los recursos están no tenemos que destruir nuestro país nuestra naturaleza y el planeta para poder gestar la vida digna hace poco celebramos el día de los pueblos indígenas verdad que fue el 9 el día del abogado concurrió originario sí perdón originario preguntamos que ellos para mí son los que realmente cuidan nuestra naturaleza son los que están allí son los que la han defendido desde hace mucho tiempo qué proponen o cuál es la propuesta para esa devastación o impedir la venta porque también he podido ver a través del tiempo que se les ha confabulado y han vendido tierra y de la cual se han arrepentido pero aquí ya se pudo lograr al principio por la venta que se dio entonces qué proponemos para evitar esto en el futuro sí yo creo que históricamente los pueblos originarios han tenido una relación armónica seres humanos naturaleza y por qué porque su producción es una producción para satisfacer necesidades no para ganancias extremas que es lo que hoy priva en el que hacer económico fíjate no hablan de ganancias de ganancias extremas extraordinarias y eso es lo que ha generado esta política de derrochar de destruir naturaleza en aras de obtener la mayor ganancia así estemos atentando contra la vida misma si la política de titulación de tierra en algunos espacios ha dado destrucción a la propiedad colectiva con la cual se ha manejado históricamente a nuestros pueblos originarios y le ha permitido preservar incluso sus identidades pero generalmente donde se impulsó titulación de tierra estaba asociado a proyectos que atentan contra el ambiente la minería las grandes hidroeléctricas han estado vinculadas a eso a decir después de manera individual puedo someter de manera más fácil a las familias que a una comunidad entonces yo creo que ha sido parte de esta política económica neoliberal que ha jugado en términos de desfavorecer los procesos históricos de convivencia naturaleza vida vida humana y creo que tenemos que volver a algunos dicen a repensar a reconstruir o a construir esa vida digna a la que todos aspiramos esa vida con justicia y equidad social equidad justicia ambiental respetuosa de los derechos un estado democrático representativa esa democracia porque a los a los pueblos no se les consulta aquí los llamados procesos de diálogo son farsas y en el caso minero lo estamos viviendo con profundidad es el propio gobierno el que llama a un espacio bajo el contexto del bicentenario del país uno de los temas que fue analizado y consultado fue el tema minero los resultados es no queremos un panorama minero pero el gobierno hace todo lo contrario y quiere imponer ese contrato que hoy está en la asamblea y en la asamblea nacional y se da en un momento en donde hay un conjunto de personas vinculadas a la asamblea deseosos de recursos para su reelección en los medios de comunicación se han hablado de bolsas de bolsitas para la aprobación de esos contratos y eso es nefasto en términos de nuestro país de nuestra sociedad entonces tenemos que estar prestos sobre esa relación se pretende en medio de un proceso electoral imponer un contrato minero que es lesivo y que no es cierto que este contrato es no es lesivo que es mejor que el anterior el anterior era lesivo y este es igualmente lesivo la letra minúscula lo que garantiza la letra minúscula del contrato lo que garantiza son las ganancias de la empresa no los recursos para la nación panameña y además se violenta el espacio geográfico nuestro tanto aéreo como territorial se viola la soberanía nacional y yo creo que ese es otro tema que tiene que estar claro en la población para entrar a los por ejemplo donde está la minería de Minera Panamá usted prácticamente a pesar de ser panameño a pesar de haber históricamente habitado en esa región usted tiene que tener un carnet para ingresar usted no puede estar en el espacio aéreo de la minería pero además bajo ese contrato han amarrado otro tipo de actividades en un mismo contrato que le va a generar igualmente ganancias ganancias extraordinarias ningún país del mundo tiene un contrato tan beneficioso una empresa como el de Panamá nosotros y ahí ha salido también varias publicaciones donde los comparan incluso con contratos en otros países africanos y el de Panamá es mucho más leonino pues eso es nefasto así es acaba de señalar la soberanía verdad que dice que el aire está fue fue puesta esa cláusula a petición de la de la minera y petición de también el gobierno porque decía que era para cuidarnos entonces yo considero que al contrario que es más horroroso porque si nos están cuidando quiere decir que todo ese humo que sube de allí es totalmente tóxico que imagínense que puede hasta matar a los paritos que entonces cómo va a ser no lo van a controlar él se va a dispersar por toda la república porque así como nos llega arena del Sahara eventualmente toda esa toxicidad va a cubrir el territorio panameño chiquitito porque la gente cree que solo en el espacio donde está la mina y no los daños son mucho más allá de ese espacio gráfico que dicho sea de paso este contrato se los amplía pero los daños son a nivel nacional entonces tenemos que tener claridad en ese nivel de situación ¿no? bueno ¿qué explicación podemos tener a ello? algunos dicen es que la minera es uno de los principantes donantes de de campaña financiadores de campaña entonces parece que hay compromisos previamente establecidos yo creo que eso es lo que no se puede permitir no podemos condenar la vida de los panameños y las panameñas a los apetitos individuales para llegar a una presidencia como es la que pretende muchos de los que están no podemos condenar la vida de la población panameña y de la naturaleza a los apetitos de ganancia de negociados de un grupo que no es minero en Panamá pero tiene intereses mineros entonces yo creo que eso ha sido el problema que hemos vivido en donde a los panameños no se nos consideran nuestras opiniones nuestras propuestas sino que se imponen contratos lesivos como es este contrato minero en el caso particular de Panamá que pretende ser impuesto como ley y que va a ser la base de referencia de otros contratos por ejemplo ya se habla de el contrato de Cerroquema en Chiriquí se está hablando de otros entonces hay que detener de raíz lo que pretende ser generalizado en el país ¿no? qué vamos a tener como país dónde vamos a vivir dónde vamos a habitar los panameños y las panameñas y los que viven en este territorio así es en otros países ¿verdad? aún habiendo un contrato ya por ejemplo Costa Rica pues simplemente lo acabó se internizó si es que había que internizarse y se cerró para que precisamente no hiciera daño a ese pequeño país que vaya a ser todo más chiquito pregunto ¿habría alguna posibilidad de que tal vez eso se diese tomando en consideración la inconstitucionalidad y además de eso que primero es la salud del ser humano y el panameño? fíjate el contrato fue declarado inconstitucional sin embargo la mina siguió sufructuando es decir que en la medida que tomemos una decisión de carácter nacional ¿por qué tenemos que indemnizar? esa es la pregunta yo creo que si hiciéramos una contabilización de los daños que se ha generado cuidado y ellos tienen que resarcir al territorio panameño que es otra cosa estuvieron varios años usufructuando de un contrato que fue declarado inconstitucional y que lamentablemente demostró que en este país también no hay justicia demoramos cuántos años desde que se interpuso la demanda al fallo de la Corte Suprema y eso es una de las preocupaciones que nosotros siempre hemos señalado que en este país no hay justicia justicia tardía no es justicia y sé que ahora van a interponerse varias demandas y que vamos a esperar 20 años para que falle la Corte Suprema esa es la pregunta entonces yo creo que desde el punto de vista del sector jurídico en este país también hay que hacer un fuerte llamado a quienes están llamados a ejercer a proclamar justicia para nuestro país no lo están haciendo y esa es parte de las inconformidades que tiene el pueblo panameño con la institucionalidad que es una institucionalidad que se ha vuelto violenta a la vida a las personas al desarrollo y esperamos que que nos vuelva a suceder que tengamos que esperar 20 años frente a las denuncias y demandas ya interpuestas Carmencita parece que por fin puedes hablar si yo quisiera preguntarle a la profesora Maribel Gordón y de paso muchas gracias que cuando usted habla uno se calla porque usted tiene tantas cosas que decir y son tan importantes yo quisiera preguntarle sobre la justicia es un tema adherido porque este es un programa de fundación humanitas y quisiera preguntarle cómo usted mira el sistema penal acusatorio en donde por experiencia propia y de otras personas mujeres y niñas y niños que conozco en realidad las garantías de los derechos se le están dando a los criminales y nosotras las víctimas no tenemos ningún derecho ni se cumplen con nuestras garantías ni se aceptan nuestras pruebas en cambio hay niñas abusadas hay mujeres violadas en donde el violador vive en la casa en donde el agresor vive al lado y dos años después los jueces de paz no han sido capaces de ejercer una protección de alejamiento y de protección a la víctima eso es totalmente inefectivo en este país tanto para las víctimas humanas como para las víctimas animales también que tratamos de proteger pero especialmente a las mujeres y niñas sí cuando en panamá se comenzó la discusión el debate sobre el sistema penal acusatorio yo creo que existían muchas expectativas frente a toda la mora judicial frente a toda la inconsistencia sin embargo este mecanismo en la práctica ha tenido grande falencia que llevan a la población indudablemente a tener aprehensiones y en la medida que no se garantiza no se garantiza justicia para las víctimas no se garantiza una justicia oportuna e insistimos cuando la justicia es tardía no es justicia entonces parte de los problemas que hemos señalado con fuerza nosotros creemos en la necesidad de que en panamá se establezca un ordenamiento administrativo de justicia cónsono con nuestros problemas sentimos y planteamos que hay que atender las causas del problema lo que pasa es que nos quedamos mucho en el efecto y cuando atendemos efectos no se resuelven los problemas en panamá hay una carencia de justicia a todos los niveles que ha sido denunciada ha sido planteada por diversos sectores y sin dudablemente de los sectores más vulnerables lamentables yo creo sin que pase nada la niñez de este país que ha sido vulnerada violentada y yo siempre digo la violencia además de la violencia por violación que sufren a veces de sus propios familiares aquí hay una violación y una violencia institucional porque pues no pasa nada seguimos en la indefensión que es el caso de las mujeres en una indefensión profunda en donde a pesar de que existen un conjunto de leyes esas leyes no son puestas en práctica en política económica decimos cuando hay retardos los retardos lo que hacen es que la ejecución de una respuesta que debió resolver el problema se vuelve ineficaz entonces nosotros hemos llamado a que tiene que darse una reestructuración de nuestra administración de justicia no puede seguir existiendo una política en donde varios sectores de la población y eso pasa en los campesinos en los indígenas los afrodescendientes las mujeres la juventud la niñez nos sentimos violentados cuando nuestros derechos son violados entonces sin que la institucionalidad que deba dar respuesta de esa respuesta de manera oportuna de manera eficaz y en donde los culpables sean condenados creo que es un proceso y en esto hemos conversado con muchos abogados de este país de las expectativas que se tenían frente a un sistema que yo creo que no ha resuelto los problemas la mora judicial sigue siendo alta aquí no hay los procesos de rehabilitación aquí no hay los procesos de condena efectiva a quienes han generado conductas delictivas y entonces en función de eso tenemos que plantearnos un proceso de adesentamiento de la justicia porque yo creo que cuando hablamos de la crisis y hablamos de la corrupción y hablamos que tenemos que adesentar todos los órganos están inmersos el judicial el ejecutivo el legislativo incluso el tribunal electoral en estos momentos está siendo también cuestionado por discriminaciones por procesos lentos por el retardo que existe en la institucionalidad pública y creo que ese tema pasa por ello tenemos que garantizar justicia para todos y para todas y para ello tiene que ser oportuna tiene que ser rápida tiene que ser directa y no procesos en donde como decía un ex magistrado se engavetan fallos se venden fallos eso no puede seguir siendo este país si queremos que sea un país de justicia y equidad social así es acaba de presentarse hace unos días una iniciativa para que se haga una constitución ¿verdad? no una reforma la misma sino una nueva constitución ¿estaría usted a favor de ello? yo creo que una instancia que está en crisis y está siendo cuestionada precisamente por proceso de corrupción no es la que puede levantar una nueva carta magna yo he sido partícipe y proponente de una constituyente originaria en donde participen todos los sectores de la vida social sin excepción todo desde el empresario hasta el campesino el indígena el obrero el profesional los afrodescendientes las mujeres los jóvenes los pequeños productores los pequeños empresarios los gremios todos debemos participar la población en general debe ser consultada para levantar el panamá que queremos es decir hacia dónde vamos cómo lo vamos a hacer para quién lo vamos a hacer y cuáles son los propósitos que nos vamos a poner en una visión de horizonte estratégico de largo plazo hacia dónde va nuestro país que para mí siempre debe ir hacia el desarrollo nacional y social a un país de equidad y justicia un país que propenda a la vida decorosa a la vida digna de todos y todas Panamá es un país con suficiente riqueza mal distribuida entonces me perdona Selma pero tampoco creo que la nueva constitución tiene que ser elaborada por juristas yo creo que ellos al final cuando todos discutamos y determinemos lo que queremos le van a dar la forma jurídica que debe tener un proceso constitucional y que obviamente debe ser sometido al escrutinio público así es Lamentablemente Selma y felicidades porque sé que estuviste en tu día el día del abogado hace unos días muchas gracias muchas gracias digo ya lamentablemente pues nos están llamando la atención verdad Margarita de los estudios que siempre nos ha colaborado verdad pero lamentablemente tenemos que terminar despedirnos a ver Maribel la conclusión cuál sería la conclusión yo llamo a los panameños y a las panameñas agadesentar frente a la corrupción a construir la vida digna y para eso es necesario que todos los determinantes que hacen la vida saludable se cumplan acceso al agua potable alimentos sanos y a precios justos el derecho a la salud la educación la vivienda la seguridad social el derecho a la recreación el ambiente sano la cultura y la identidad nacional promovidas democracia participativa y estado de derecho es la base de nuestra propuesta que estamos llevando adelante y que es un proceso en construcción llamo a la población a que no nos dejemos envolver una vez más a que participemos con conciencia requerimos políticas no medidas sueltas para solventar un proceso electoral que es lo que hacen la mayoría de los políticos propuesta propuesta seria fundamentada integrada y que miren a eso a la vida a la vida por encima de cualquier otro criterio así es bueno con esas palabras pues nos quedamos que definitivamente es la vida por la cual todos luchamos todos los panameños y una vida digna como siempre ha dicho Paribel porque tenemos derecho y porque hay suficiente riqueza para que en este país todos tengamos una vida digna muchas gracias Maribel por pertenecer y digo por estar hoy y podemos escucharnos y esperamos que a medida que avanza el tiempo podamos volver a escucharte y que nos des todas esas esperanzas porque escucharte a ti es realmente la esperanza que tenemos todos de que vamos hacia un camino Carmecita gracias Selma gracias Carmen muchas gracias profesora Maribel Gordón por su intervención hoy que Dios los bendiga a todos y la Virgen María los cubra con su manto de estrellas paz y bien hasta luego yo también me uno a darle las gracias ha sido un honor escuchar y ser inspirada por sus palabras me despido Leila Shelton-Loghi nuevamente gracias Maribel gracias Margarita y hasta la próxima Dios te bendiga Maribel te acompaño igual igual todas